Buenas tardes, días, noches. A cualquier hora que estén viendo este video, sean bienvenidos al punto del cine. El punto hecho por adictos al cine para adictos al cine. El día de hoy de verdad me siento maravillado y es un día especial ya que tenemos aquí con nosotros a Josema Rodríguez, una figura que yo crecí mirando. Dime Josema, ¿cómo te sientes? Me siento mal porque empezaste diciéndome viejo ya, desgraciado ya. No, no, me me dio uso. Relajando, sí, claro. No, yo soy uno de los adictos al cine, así que es un placer estar en tu sección. Magnífico, tú sabes que yo me estaba riendo con Kerry porque yo le estaba comentando eso, yo le dije, loco, yo crecí viendo a tu papá y él me dijo, no es brome, yo también crecí viéndolo. Tú sabes que Kevin, de mis hijos, es el que más inclinaciones actorales tiene y de hecho ha trabajado conmigo en un par de obras teatrales. Tiene condiciones, de verdad que estoy muy orgulloso de él. Ah, qué bueno, está siguiendo los pasos tuyos. Pero ¿cómo tú te sientes cuando él te dijo, papi, yo quiero actuar? Escribió una obra. Cuando él me dijo eso, que quería actuar, me dio tanta emoción que escribió una obra llamada No Quiero Ser Actor. La presenté en el Teatro Nacional. Fui nominado el año pasado a los premios soberanos por esa obra. Era una obra donde combinaba el teatro negro y el desahogo de un actor que no quería ser actor por todas las dificultades que supone actuar en República Dominicana. Entonces al final él toma la decisión de seguir actuando porque su hijo le dijo que quería ser actor. Entonces él no tenía cara para decirle, loco, no te metes en eso. Y ahí yo me metí. Esto es un lío del diablo. Aquí no hay cuarto, uno pasa mucho trabajo, echa para atrás. Y entonces fue inspirado en esa decisión de Kevin cuando me dijo que le gustaba la actuación. Magnífico. Lo que es una mente creativa. De ahí tú sacas de esa obra. ¿Cuándo vamos a poder volver a ver esa obra en las tablas? Bueno, tú sabes que la pandemia me dio en la madre. Yo tenía esa obra incluso contratada por medio millón de pesos por tres colegios para presentarla el 24 de marzo del 2020. Una pregunta. ¿Cuándo fue que tú decidiste que querías inclinarte por la actuación? ¿Qué fue lo que aprendió esa chispa? Yo lo he dicho en muchas entrevistas. Fue algo muy raro de la vida porque yo estaba enamorado de una muchacha de nombre Nancy y ella estaba en mi iglesia, en la parroquia Corazón de Jesús. Estábamos en la misma parroquia. Entonces yo veía que ella como que yo no le llamaba la atención. Como que yo era invisible para ella. Entonces yo vi que ella le caía muy bien a otro chico que estaba en el grupo de teatro. Entonces yo me metí al grupo de teatro como para buscar que ella me notara. Y yo terminé no enamorándola a ella, pero me asfixié de la actuación. Y te puedo decir que después de los 16 años sabía que esa era mi vocación. Ay, ay, ay. Muchas gracias, Nancy. Sí, tú estabas mirando eso. Nos regalaste un buen comediante y a José más le regalaste el amor de su vida. Eso es verdad. Mira, mucho crecí moviéndote, por lo menos yo, en el programa Titirimundati. Y para mí ese programa significa mucho. Yo era un niño raro, o sea, yo no veía muñequitos ni nada de eso. Yo me ponía a ver comedia, aunque no lo entendiera. Para ti, ¿qué significa ese programa? ¿O qué significó? Tú sabes que ese programa significó para mí una gran decisión. Porque yo entré a Telemicro trabajando en el cuartel del Cabo con Raymond y Miguel. A la salida de ellos, cuando se van para otro canal, ellos me ofrecieron irme con ellos a trabajar. Pero entonces el canal Ripostoy me hizo otra oferta para quedarme en Titirimundati trabajando. Y yo tomé la decisión que era mejor ser cabeza de ratón que cola de león. y yo decidí irme a Patitirimundati. Le pedí permiso a Raymond y a Miguel, a quienes le agradezco mucho porque me dieron la oportunidad de entrar a la televisión por ese lado humorístico. Y bueno, ya lo otro es historia. Duré más de 12 años hasta que el programa desapareció. Estuve ahí y fui parte importante del programa. Y de hecho fue uno de los programas que catapultó mi carrera. ¡Wow! Una pregunta, ¿a qué tú prefieres más? ¿La TV o el teatro? El teatro, dos millones de veces. El teatro, óyeme sin pensarlo, la adrenalina que supone hacer algo que tú no te puedes equivocar y que el público está ahí en vivo, yo no la cambio por nada, por el cine, por la televisión, por nada. El teatro es lo mejor. Sí, el teatro es muy bueno. La gente debería darse la oportunidad y visitar más los teatros porque el teatro te pone a pensar a ti. Es bien bello. Es así. Hay algo que me llena de curiosidad a mí, volviendo al tema de lo que es la televisión, y es el programa El Reverpero. Tú nunca has tenido problemas con tu pareja por trabajar ahí. Miles, pila de problemas. Pila de problemas. Claro que sí, porque tú sabes que es un programa que poco que mucho tiene ese tono sexual y uno toca a las chicas, las chicas te tocan a ti, tú a veces te en pantaloncillos, hay una mujer encima de ti. Y ese tipo de contacto que aunque en lo profesional uno trata de no involucrarse a lo sexual, yo tengo ya un año y pico y a mí no me ha pasado nada extraño en El Reverpero. En una comedia hubo un chipeo raro, pero fue en una sola de como dos mil que yo hago en ese programa y no ha vuelto a pasar ese chipeo. Entonces, en definitiva, uno como que desliga lo emocional y personal de lo profesional, pero eso no lo entiende el público. Es que eso es parte de la profesionalidad. Muchas veces las mujeres hacen que habían juntos, hombre y mujer, en un camerino y no pasa nada. Así es, así mismo es. Y mira, en nuestro programa nosotros trabajamos muchos hombres, muchas mujeres y yo puedo meter la mano en candela de que nadie tiene de pareja a una de las compañeras. Ahí, Chanel, Paco, yo, Daniel. Ah, bueno, sí, Daniel tiene de pareja a Ana Karina. Y eso sí es claro. Daniel sí es la pareja de Ana Karina. Pero después de ahí, nadie, ahí nosotros no tenemos de pareja a ninguna de nuestros compañeros. Todo es con respeto. Sí. Mira, a través de Instagram yo veo que tú haces muchas reseñas de películas. Como dijiste al principio, eres un adicto al cine. Partiendo de ahí, ¿tú te atreverías a escribir una película? Yo me atrevería a escribir una película, pero necesitaría a alguien que la guionice, porque yo no sé escribir guión de cine. Aunque yo he trabajado en 18 películas, he visto muchos guiones. El código de escribir cine es diferente al código de escribir teatro. Yo sí puedo escribirte una historia para que se lleve a cine, pero necesitaría una gente que me haga el favor de llevarlo a guión. Pero incluso yo he escrito 20 obras y muchas de mis obras, esa misma no quiero ser actor, se puede llevar a cine fácilmente. Hay una que se llama Identidad Nacional, otra que se llama Locura Cuerda. Hay muchas películas que se pueden llevar al cine. Hay muchas obras que se pueden llevar al cine. Sí. ¿Cómo tú ves el cine dominicano? Bueno, ¿te digo la verdad o te digo la mentira? ¿Qué tú quieres que te diga? La verdad. Bueno, actualmente está muy mal, pero no está mal por las producciones que se están realizando. Está mal por el poco apoyo que le está dando el público. No sé qué sucede, pero la gente no está yendo a ver la película dominicana. Y cuando digo que no está yendo es que no están yendo ni a ver las comedias, ni los dramas. Ninguna producción dominicana en los últimos dos años ha sido bien apoyada. Los números de público dan miedo y no sé qué es lo que pasa. No sé qué es lo que sucede, porque el público se ha retirado del cine dominicano. Nosotros alegamos que debe ser Netflix, Apple, HBO, todas estas empresas de streaming que están dándole la madre al cine. Pero aún así notamos, por ejemplo, yo estaba viendo El Hombre Araña, todas estas películas que están en el cine que se llenan y va mucha gente. Es de Matrix. Yo fui a ver de Matrix al cine y eso estaba repleto de gente. Y yo tuve que comprar la boleta con días de anterioridad. Entonces, yo no sé qué está pasando, que no se está apoyando al cine dominicano. Bueno, ojalá eso cambie, pero en cuanto a la producción cinematográfica, va bien, va muy bien, porque la ley del cine está haciendo que uno haga buenos trabajos. Lo que pasa es que yo creo que el dominicano se ha dejado meter en la cabeza, que el cine dominicano no sirve. Y se encasilla y no quiere darle la oportunidad a ninguna película. Eso es una realidad. Eso es una... Algo que se ha puesto en la cultura de que todas las películas de cine son malas, pero tenemos que cambiar esa actitud. Tenemos que cambiarla porque son... Hay muchas películas que son malísimas norteamericanas. Hay películas... Yo he ido al cine a ver clavos. Hay muchas... Mira, yo vi los otros días que la puse en mi Instagram, 10x10. Una película norteamericana de una inversión buena. Se llama así, 10x10. Y yo la valoré en mi Instagram con 5. Malísima. Una película malísima, malísima, aburrísima. Y inversiones cuantiosas en dólares. Entonces aquí, los dominicanos tenemos que entender que las inversiones de aquí son muy diferentes a las inversiones de allá. Aquí, una película dominicana está siempre entre los 30 y 60 mil pesos. A lo sumo, 100 mil, 120 mil pesos. Que a diferencia de producciones norteamericanas, que son 20 mil, 30 mil dólares. Entonces, en definitiva, nosotros tenemos que comprender que debemos apoyar el cine. Lo que tiene la gente que identificar con los trailers, cuáles películas entienden que no serán de calidad o no, y no verlas. Pero sí deben darse la oportunidad, porque aquí se hace buen cine. Aquí se hace muy buena película, que la gente se pierde por tener esa mentalidad. Y no, yo diría que no deberían fijarse en el presupuesto, porque el otro día yo fui a ver una, una aventura espacial, una de aventura espacial, y eso tenía a todos los cuartos del mundo y era un tollazo. Sí. Sin disparate. Hablando de películas y de todo un poco, hay un personaje por el cual todos te conocemos, y es la diva. ¿Cómo nació ese personaje? Ese personaje nació en una obra llamada Las Locas del Bingo. Luego fui a un casting del programa Focus en Antena Latina, y Carmen Elena me eligió, y entonces ella le puso el nombre de diva, el vestuario, pero el asma, la forma de hacerlo, ya estaba en la obra Las Locas del Bingo. De ahí surge el personaje de la diva. Una pregunta. Si tuvieras que elegir entre todo lo que tú haces, que tú eres más completo como un pastelito, o sea, televisión, teatro, y tu trabajo como profesor, ¿con cuartos te quedarías? Con el teatro. A mí me llena mucho dar clases. De hecho, ese sería mi segundo lugar. En tercer lugar estaría la televisión, y en cuarto lugar el cine. Así, en ese mismo orden. A mí lo que más me gustaría hacer es teatro, luego dar clases, luego hacer televisión, y luego cine. En ese mismo orden, a mí me gustaría hacer las cosas. ¿Y qué es lo que más te apasiona de dar clases? ¿De dar clases? Ajá. Es como el contacto con la juventud, el tú saber que tú estás marcando la vida de alguien, el tú saber que tú eres parte del desarrollo intelectual, educativo, de formación de alguien, de que tú estás dejando una huella, una persona, es definitivamente algo que tú dices, bueno, yo estoy ayudando a este país, yo estoy poniendo mi granito de arena. Y también, una de las satisfacciones más grandes que yo tengo, es, es como la, el, yo entiendo que cuando estoy dando clases, yo tengo que estar online, tengo que estar a tiempo, tengo que ser buen actor, tengo que seguir siendo, tengo que seguir siendo, tengo que seguir actuando, seguir produciendo. El tener alumnos frente me motiva a mejorarme cada día, porque tengo una gente a quien yo le estoy diciendo lo que debía hacer, entonces yo no lo puedo hacer más mal. Eso es lo que pasa. Partiendo de ese punto, ¿qué es lo que más te ha conmovido a ti de dar clases? ¿Una experiencia que te haya conmovido? A mí me, me llenó mucho de satisfacción ver a Brian de Elena, protagonizar una película. Brian, yo le di clase de actuación hace muchos años y lo considero un alumno aventajado mío y me llenó muchísimo emoción verlo porque yo que fui su profesor no he protagonizado una película, he trabajado en 18 y no he protagonizado y él ya tuvo la oportunidad de protagonizarlo. Eso a mí me, me llenó mucho ver a Fernando Pucho de, de destacarse con, hasta con su propio teatro, ver a Alexander Corleone, destacarse con su humor, con sus trabajos. Son, son cosas que a uno le llena mucho de satisfacción y te convencen. ¿Tú podías darnos un poco más de información acerca de los cursos? Porque es una, porque aquí hay muchas cosas que van. Sí, de hecho, el próximo taller que voy a impartir va a ser sábado 19 de febrero, de 9 a 12 del mediodía. Son talleres que duran seis semanas, son intensivos, pero yo les enseño a actuar para cine, teatro, televisión. Les enseño cómo dominar el miedo escénico. Está diseñado para principiantes. Al final del taller hacen un monólogo. Les doy la oportunidad, por una alianza que hice con la gente de Daniel Insight, de grabar un cortometraje. Y en definitiva, yo creo que es un taller que se aprovecha bastante, y tiene muchas cosas, son dinámicas muy divertidas, un taller muy divertido. Y la gente sale bien preparado, en cuanto a la actuación se refiere. No te digo que salen con su diploma y su libro, pero hay que reconocer que el arte de actuar, la profesionalidad no te lo da un título ni un diploma. Te lo dan las tablas, te lo da la experiencia, te lo da el trabajo. Definitivamente es así. Gente, ya ustedes saben, es un curso completo. O sea, tienen cine, tienen teatro, graban su cortometraje, o sea, que tienen la práctica, y tienen un tremendo profesor. José Ma, ¿puedes dar unas palabras finales a las personas que tienen miedo a dedicarse al arte, porque tienen ese tabú de que se pueden morir de hambre? Tú sabes que algo que digo en mis clases, y es que los talleres que yo doy de actuación no están diseñados únicamente para enseñarte a actuar, están diseñados para hacerte mejor profesional. Yo creo que todos, un dentista, un abogado, un ingeniero, todo aquel que, aunque tenga otra profesión, debe aprender conocimiento básico de actuación para ser mejor abogado, mejor dentista, mejor ingeniero, mejor todo, porque que el hecho de tú inmiscuirte con el arte te hace mejor persona y te hace mejor profesional. Entonces, busquen la manera de hacer, de inmiscuirse en cosas artísticas, y no desligar sus carreras profesionales, porque de verdad que son básicas, pero yo soy ingeniero electrónico, yo me gradué, ingeniero electrónico en computadora en la Universidad PEC. Sí, yo soy ingeniero, yo me gradué, yo tengo mis títulos, trabajé mucho tiempo reparando computadoras, trabajando en redes, redes de internet, definitivamente trabajé eso, pero mi vocación ha sido la actuación y me fui por ahí. Sí, la gente entiende por poco la actuación y la actuación es muy importante, te hace ser mejor persona, te hace ser más empático y ser más consciente de tus movimientos y hasta tus expresiones. Da mucho dominio, dominio escénico, mucho dominio. Y dominio propio también. Así es. Josema, para mí de verdad fue más que un placer estar contigo compartiendo y escucharte. Y a ustedes, si les encantó la entrevista, por favor, dejen su like, compartan y suscríbanse, mientras todavía sea gratis. Pueden dejarse en los comentarios cualquier cosa que opinen, si les gustó, si no les gustó la entrevista y compartan esto con todo el mundo, con sus amigos, sus enemigos, sus gracias amigos, y nada, será hasta la próxima, Josema. Muchas gracias. Antes de tú cerrar, decirte que, perdona los inconvenientes, porque estamos por hacer esta entrevista hace rato, mira, yo estoy ahora mismo en Portopédico de la Reina, en el almacén de los colchones. Yo estoy en mi lugar de trabajo, en la oficina que estoy, y de verdad, gracias por tu entrevista, y perdona los inconvenientes, pero mira que te dije, que yo, para darte esta entrevista, iba a ser aquí, en mi trabajo. incluso, mira ahí la foto de Kevin, Emanuel y Hamlet, mis tres tigres. Wow. Bueno, pues nada, gracias a ti por darme esta entrevista, por elegirme, y disculpa los inconvenientes, y a todo tu público, que Dios le bendiga. Bye, bye. Muchas gracias. Bye.